Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es el tema de la postmodernidad. Es un tema o una categoría que se utiliza en los últimos tiempos bastante y se dice esto es postmoderno, aquello es postmoderno, y a veces no se sabe muy bien qué sería postmoderno. Para entender un poco esto, vamos a usar un texto de Sigmund Bauman, un sociólogo y filósofo polaco que actualmente reside en Inglaterra. Y vamos a utilizar este texto por la claridad en que transmite, más allá de si habla o no de postmodernidad, la claridad con que transmite esta etapa histórica específica que estamos viviendo, en la actualidad. Él no va a utilizar el término postmodernidad por distintos motivos. Primero, Bauman en el texto, primero lo voy a mostrar, este texto se llama Modernidad Líquida, él va a llamarlo como Modernidad Líquida, ¿por qué lo llama como Modernidad Líquida? A lo que muchos conocen como postmodernidad. O nuestra etapa actual. Por la sencilla razón de que él no cree que haya sido el fin de la modernidad y hayamos pasado a una nueva etapa. Más bien, lo que observa es que los ideales de la modernidad se encuentran exagerados, exacerbados. Digamos, lo mismo que buscaba en la modernidad, aparecen todos exagerados. Por ejemplo, la individualidad pasa a ser una hiperindividualidad, supongamos. El capitalismo se exacerba más todavía, y así sucesivamente. Y aparte, él cree que toda la modernidad, sea sólida o líquida, es un proceso en el cual no se hizo otra cosa que licuar o un proceso de licuefacción de ciertos ideales de la modernidad, que eran sólidos y pasan a ser líquidos. Por eso licuefacción, pasar de lo sólido a lo líquido. Entonces, él va a llamar a la modernidad, como la conocíamos, la modernidad temprana o la modernidad seca, la va a llamar modernidad sólida. Y a la postmodernidad la va a llamar modernidad líquida. ¿Por qué? Porque él dice que esas categorías de lo sólido y lo líquido le permiten a él explicar mejor, o son más explicativas, que hablar de posmodernidad. ¿Bien? Entonces, para esto tenemos que entender qué es lo sólido y qué es lo líquido. Para entender qué es la modernidad sólida y qué es la modernidad líquida. Bueno, si pensamos lo sólido, es fácil darse cuenta de las propiedades que tiene lo sólido. Las propiedades de lo sólido, si agarramos este libro, es que no pierde la forma, por ejemplo. La forma es bastante estable, por lo menos. No sé si no pierde la forma, pero es estable. Que es pesado, esto es pesado, estos libros son pesados, por ejemplo. Ocupan un espacio bien definido, claramente. Acá ocupan un espacio bien claro. En cambio, lo líquido, si pensamos lo líquido, por ejemplo, acá tengo una botella. Lo líquido cambia de forma constantemente. Si vemos, cambia de forma. Es liviano y no tiene necesariamente un espacio definido. Acá porque está la botella que lo contiene, pero si uno lo tira al piso, se vuelca, se filtra. No hay un espacio claramente definido. Entonces, Bauman va a decir que la modernidad sólida se caracteriza por tener formas bien definidas. Por la predominancia de lo pesado. Uno piensa en las maquinarias, los autos. Uno piensa, por ejemplo, en tiempos modernos. Maquinaria pesada. Cosas para durar mucho tiempo. Los objetos incluso se fabricaban hechos para durar en el tiempo. Entonces, decimos, tienen una forma definida, son pesados. Ocupan un espacio concreto. Por ejemplo, las casas uno piensa. En la modernidad había que comprar un terreno específico, en un lugar específico y demás. Y esto básicamente caracteriza a la modernidad a secas o la modernidad sólida. También las certezas, la idea de que habían certezas, ideales que se tomaban como certezas. Bueno, en fin. Esto caracterizaría a la modernidad sólida. En cambio, la modernidad líquida, si tomamos recién las características que vimos de los líquidos, vamos a decir que todo es más leve, todo es más liviano. Hay que poderse mover fácilmente. Es más importante ya no que algo sea sólido, sino poderse mover fácilmente. No tener ataduras, no tener cosas que pesen, arrastrar cosas. Ya sea vínculos, ya sea objetos materiales, tener demasiadas casas. Son cosas que nos anclan a un lado. En la modernidad líquida eso no está bien visto. Dijimos que las cosas cambiaban de forma constantemente. Entonces, digamos, toda la vida de un sujeto de la modernidad líquida o de la posmodernidad va a ser por mantener la forma constantemente. Dijimos que el espacio no tenía relevancia. Entonces, ¿por qué? Porque uno puede estar en simultáneo en distintos lados, ¿no? Con internet, por ejemplo. Yo en este momento estoy en la casa de la persona que me está viendo simultáneamente. Es decir, el espacio ya no es un problema. Aparece la idea de lo instantáneo, el tiempo pensado como instantáneo. Eso sí va a ser un valor importante en la posmodernidad o la modernidad líquida, como lo quieran llamar. Bien. Ahora bien. Entonces ya sabemos las diferencias. Bien. Modernidad sólida y modernidad líquida. La modernidad sólida, dijimos, lo pesado, lo que no cambia de forma, lo que se mantiene en el tiempo, etc. El cambio de lo líquido es lo que fluye, lo que es liviano, leve, no depende del espacio, etc. Bien. Ahora, estas características van a encontrarse, digamos, en determinadas cuestiones si uno analiza o hace un análisis sociológico de las dos épocas. Por ejemplo, si uno analiza el trabajo, la familia, los vínculos, la escuela y demás, va a encontrarse con que estas características aparecen dentro de estas unidades de análisis. Tomemos una, por ejemplo. El trabajo. El empleo, vamos a ver que el empleo se convierte también de algo sólido, de algo fijo, donde habían certezas, donde habían planes de carrera, donde la persona empezaba y moría en un mismo trabajo, empezaba y moría en un mismo puesto, piensen en tiempos modernos, Chaplin, ¿no? Siempre haciendo la misma tarea, completamente rutinaria, donde requería ser controlado, ¿bien? Donde los mismos trabajadores buscaban un trabajo en relación de dependencia fijo en el tiempo. Vamos a pasar en la postmodernidad o modernidad líquida a características líquidas en el trabajo. ¿Cuáles son características líquidas? Y pensamos en la flexibilización laboral, pensamos en un empleado hoy en día sabe cuándo entra a una empresa, pero no sabe en qué cargo va a salir. Puede terminar como gerente, puede terminar como en el mismo puesto, como puede terminar en cualquier lado. Pensamos también que hoy en día nadie se quedaría en un mismo trabajo toda la vida. De hecho, están trabajando en un lado y están buscando siempre algo mejor para cambiar. Se empieza a priorizar el trabajo independiente. Muchos trabajadores dicen, yo soy mi propia empresa. Buscan los más jóvenes, incluso las generaciones, como se llama ahora, generaciones X, Z, como la quieran llamar. Buscan nuevas experiencias en el trabajo. Y esta idea de experiencia la voy a retomar porque es muy importante. Por otra parte, se busca que los trabajadores no hagan siempre la misma tarea, es decir, una tarea rígida, sino que sean flexibles. O sea, ¿por qué? Porque en cualquier momento, si falta alguien o se echa alguien, pasa a reemplazarlo. Y en ese sentido, ya no pueden control, el control ya no es algo importante. No es importante controlarlo. Sino que es importante que la persona sea, por ahí, responsable, que sea flexible, que sea adaptativa. Y esto, bueno, después se ven en los procesos de selección. Pero quiero retomar la idea de la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la modernidad sólida o modernidad secas, una característica era que nosotros comprábamos productos. Comprábamos productos por el valor de uso que tenían. Yo me compraba una heladera para enfriar alimentos. Cuando se rompía la heladera, ¿qué hacía? La agarraba y compraba otra, ¿no? Bueno, es decir, valían en tanto valor de uso. En la modernidad líquida o posmodernidad podemos decir que ya no tanto. Digamos, nosotros compramos celulares porque aparecen los nuevos, por ejemplo. Entonces ya no es importante el valor de uso. Es decir, estar a la vanguardia de la última tecnología. Pero no porque me sirva realmente. O, por ejemplo, hay gente que va y compra una, supongamos, una comida en un restaurante que tiene unos cuadros que son únicos. No están en ningún otro restaurante. Y tiene una estética, digamos, con ciertas características que lo hacen muy singular ese restaurante. Entonces, uno dice, pero si una persona va a un restaurante, lo lógico sería que vaya por la comida, que es lo que consume. Sin embargo, en la posmodernidad eso ya no ocurre. Ya no es importante la comida en sí. Probablemente hay otros restaurantes con la misma comida. Sin embargo, las personas que van y pagan más en ese restaurante porque tienen esa estética, lo que están pagando es una experiencia. Están pagando la experiencia de algo diferente. Entonces, lo que empieza a valer ya no es el producto o el valor de utilidad que tiene. Sino la posibilidad de elegir vivir experiencias nuevas. Por otro lado, comprar productos que no nos sirven, lo que le permite mostrarle a las personas en la posmodernidad o lo que le da es el poder de elegir. Saber que tienen la capacidad de elegir. Ojo, no todos pueden elegir porque no todos tienen, podemos decir, el capital o los recursos para poder comprar. El problema también es que en la posmodernidad esa exigencia de elegir, de comprar para poder tener la libertad de elegir es para todos. No para el que tiene los recursos solamente, sino para todos. Entonces, en ese sentido, uno puede encontrar gente que llega a duras penas a fin de mes y sin embargo gasta la plata en cosas que no necesita. Esto en la modernidad sólida no pasaría. Digamos, uno compraba una heladera y la vendía o la compraba otra recién cuando se rompía. Por otro lado, los productos estaban hechos para durar. Hoy en día los productos son prácticamente descartables. Son cada vez más livianos también. Son cada vez más chicos, cada vez más transportables. Si pensamos en la metáfora de lo líquido. Y con los vínculos pasa exactamente lo mismo. Si uno piensa, por ejemplo, las relaciones vinculares pasa igual. ¿Por qué? Porque en la familia, por ejemplo, la familia en la modernidad sólida, la institución, digamos, que venía, o mejor dicho, los vínculos eran regulados a partir de una institución concreta que era el matrimonio. La idea de hombre, mujer, casamiento era un vínculo fuerte, podemos decir. Un vínculo bien amarrado, muy fuerte. En el cual, al ser un único vínculo, o pobres en cantidad de vínculos, la gente, pero en vínculos eran de calidad, lo que generaba era que ese vínculo se manteniera toda la vida. El casamiento, uno daba votos para toda la vida. Ahora, entonces, las personas se relacionaban con poca gente, con vínculos muy fuertes. Los amigos también, los amigos de la infancia eran para toda la vida en la modernidad sólida. Ahora, en la posmodernidad esto cambia. Ya no hay un vínculo que sea el vínculo por excelencia, y que sea fuerte, etc. Sino que, en realidad, todos los vínculos se vuelven un poco más ambiguos, y nos empezamos a vincular, no directamente, por ejemplo, marido y mujer, tag, y vínculo fuerte. No, nos empezamos a vincular en forma de red, con mucha gente en simultáneo, donde ninguno es mucho más importante que el otro. Esto, uno lo ve claramente en las redes sociales, en WhatsApp, etc. Ahora, ¿qué hay? Menos seguridad hoy en día, porque los vínculos se hayan proliferado y sean cada vez más lábiles. Es decir, cada vez, si bien se proliferaron en forma de red esos vínculos, se volvieron, digamos, vínculos débiles. ¿Bien? Entonces, ¿las personas de la posmodernidad son menos seguras? No, en realidad lo que ocurre es que antes uno tenía un vínculo fuerte, y lo que garantizaba era, digamos, la calidad de ese vínculo daba seguridad en la modernidad. En la posmodernidad, digamos, pasa por otro lado. Uno tiene un montón de vínculos, son todos lábiles, pero si uno se pelea con alguien, sigue teniendo... Si uno tiene 100 vínculos, 100 amigos, y se pelea con uno, no importa, tiene 99 más. Pero en ese sentido no le cambia demasiado. Y por otro lado, al ser los vínculos muy leves, muy superficiales, son fáciles de desmontar. Es decir, en la primera de cambio, que otra persona, a mí, me genera impedimento, o piensa distinto que yo, o no acompaña mi desarrollo personal, listo, corto ese vínculo y sigo con otras relaciones. Entonces, tienen que ser fáciles de desmontar esos vínculos, y para eso no tiene que haber demasiada implicación. Es más, si no son cara a cara, mejor. Facebook es el caso clave. Hay gente que solamente se relaciona por Facebook. Entonces, lo que genera eso, es que las relaciones se vuelvan. Entonces, muchas relaciones en la posmodernidad, un sujeto tiene muchas relaciones, en forma de red podemos pensar, son todas lábiles, son fáciles de desmontar, se intenta tener la mínima implicación posible, el mínimo contacto directo posible, y podemos pensar también que esto también va ayudado por la tecnología. En cambio, la modernidad sólida o a secas, si pensamos en una zona de 1940, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que en realidad ahí era un vínculo, y era el vínculo por excelencia, eran los vínculos familiares, por ejemplo, y podemos pensar que... Bueno, perdón, se cortó el video, cosas que pasan, un problema técnico. Bueno, habíamos quedado en la cuestión vincular. La idea es más o menos esta, o sea, antes existía el matrimonio en la modernidad sólida, y el matrimonio era un vínculo pautado, preestablecido, de que era un matrimonio hombre-mujer, era en esa época, que tenía que cuidarlo uno al otro, en la enfermedad, en la salud, digamos, estaba fuertemente pautado cómo se tenía que relacionar. En cambio, en la posmodernidad o la modernidad líquida, ya los vínculos empiezan a volver, ya no son tan sólidos, sino que son lábiles, son débiles, son muchos, no son unos, sino que son muchos en forma de red, como la red social, habíamos dicho, como el WhatsApp, etc. Es importante que sean vínculos lábiles o débiles, ¿para qué? Para que se puedan desmontar fácilmente en la primera en que se vuelve problemático. Entonces, yo tengo miles de amigos, pero la primera que uno me genera problema, corto el vínculo. Es más, si no lo conozco cara a cara, mejor, porque es más fácil de desmontar, por eso las redes sociales o el WhatsApp tienen tanto éxito. Porque cuando no tengo contacto cara a cara, es más fácil cortar comunicación con esa persona. Y no me importa, porque tengo 50, 100 más, 100 amigos más. Esto es la posmodernidad. En la modernidad, uno tenía una sola pareja, tenía dos amigos de la infancia que eran los mismos de toda la vida. Y en esta época, los vínculos eran fuertes. Entonces, por más que hubiesen peleas o lo que sea, se sostenían durante mucho tiempo los vínculos. Entonces, es por eso mucha gente, por ejemplo, con todos los problemas que arrastraban, no se separaban o no se divorciaban. Hoy en día es de lo más común. Otra cuestión importante es que, digamos, si el matrimonio es una institución fuertemente pautada de cómo hay que relacionarse, hoy en día ya no, el matrimonio no tiene peso. Hoy en día las parejas, ¿qué hacen? Dicen, estamos juntas. Estamos juntos, ¿no? Y esto, digamos, es lo más ambiguo que hay, porque lo que es para cada uno estar juntos es completamente distinto. Entonces, digamos, se abre a una pluralidad de formas de interacción completamente diversas. ¿Sí? Esto respecto de los vínculos. Entonces, los vínculos puede que sean más débiles, pero lo que generan es mayor movilidad y posibilidad de cambio respecto de los vínculos. Un día estás en pareja con tal, al otro día podés cortar tranquilamente y estar con otra persona. O sea, si te molesta o se vuelve un impedimento, tienen un par de roces, cortan y a otra cosa. Por eso es tan fácil de desmontar los vínculos. Que la modernidad sólida no hubiera podido pensarse eso. Por otra parte, tiene que permitir la movilidad en la posmodernidad o modernidad líquida. Digamos, en cuanto la pareja se vuelve algo que no permite a la persona ser libre o va en contra de la libertad de las personas, ya es un problema. En cambio, en la modernidad sólida no. Funciona de otra manera. Es un vínculo fuertemente arraigado y que se carga con él durante mucho tiempo, por más que sea conflictivo. ¿Bien? Bueno, esto va a repercutir también en otras unidades de análisis. Por ejemplo, en la escuela o en la educación, mejor dicho, como institución. ¿Para qué se educaba en la modernidad sólida? Digamos, pensemos la fábrica, como en tiempos modernos. ¿Y para qué educaban? Para que los cuerpos sean, o los sujetos, productores. Para que produzcan algo. Piensen en el colegio industrial. El colegio industrial era un poco eso. O sea, se producía, se intentaba generar cuerpos que sean productivos. Y esto lo habla Foucault en un texto muy interesante que es Vigilar y Castigar. Por si alguien lo quiere leer, Vigilar y Castigar habla este tema. Foucault, o sea, habla cuando habla del poder, justamente habla de esta cuestión, va a tocar. Pero no nos vayamos de tema. En la postmodernidad, ¿qué es lo que va a buscar la educación? ¿Quiénes son los principales fuentes de educación? Los medios. Los medios, no sé si son los principales, pero son una gran fuente. Televisión, internet, etc. ¿Y qué tipo de sujetos forman? ¿Productores? No. ¿Consumidores? ¿Bien? ¿Y qué es lo que van a consumir? Van a consumir esos cuerpos, esos sujetos, o las personas. Ya no productos. No es importante acumular productos como era en la modernidad sólida. Sino que es importante consumir experiencias. Consumir algo distinto. Y eso es lo que nos permite explicar por qué una persona puede cambiar de celular cuando todavía le funciona. Por tener el último. O puede cambiar de televisor también cuando funciona. Por tener el último con pantalla plan y no sé qué. Ya no importa el valor de uso. Ese es el punto. No importa el valor de uso. Lo que importa es en tanto me genere una experiencia diferente. Esto ya lo habíamos mencionado. Esto es por un lado. Por otro lado también aparece un consumo respecto de la salud. La salud se pensaba en la modernidad sólida como. Digamos. Uno. La salud era algo sólido. Algo estable. Uno vivía en la salud. En un estado de salud. Hasta que en algún momento por ahí se enfermaba. Y el médico te ayudaba a restituirlo. Y seguías en la salud. Digamos. Mientras no estuvieras enfermo estabas en la salud. Es decir. Era algo sólido. Algo permanente. Ahora. En la posmodernidad esto no pasa. La salud pasa a ser algo que pierde la forma. Como el agua. Que hay que mantenerlo. Como el agua en la botella. Necesita de la botella para mantener la forma de botella el agua. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ya no vivimos en un estado de salud. Hay que mantenerse en forma para estar en la salud. ¿Qué es mantenerse en forma? Bueno. Hacer ejercicio. Consumir ciertas dietas. Comprar ciertos productos de cosmética. Consultar al médico con regularidad. Es decir. Si vos querés entrar dentro de la salud. Tenés que hacer ciertas cuestiones. Porque en la primera que dejas de hacerlo. Perdés la forma. Perdés la salud. ¿Entiendes? Es algo que hay que sostenerlo en el tiempo. Incluso. El concepto de salud cambia todo el tiempo. Digamos. Lo que hoy hace bien. Mañana hace mal. Entonces todo el tiempo cambiante. También. Pierde la forma. A la vez. Se vuelve también un mercado líquido. De alguna manera. Pensemos. Dijimos ya el trabajo. Los vínculos como repercute. La educación. La salud. Podemos pensar las categorías de tiempo y espacio. ¿No? La categoría de tiempo y espacio. Por ejemplo. En. La modernidad sólida. El espacio era bien definido. Comprábamos casas. Casas grandes. Que duraran. Ubicadas en cierto lugar. Y ahí íbamos. Digamos. La gente compraba la casa. Tenía su familia. Y pensaba la casa incluso. Para los nietos. Es decir. No había. Un pensamiento de movilidad. De moverse. El espacio estaba definido. Esa persona tenía la casa bien definida. El trabajo definido. Siempre iba al mismo trabajo. Al mismo lugar. En un puesto definido. Piensen en Chaplin. Chaplin en la línea de producción. Tenía un lugar determinado. Esto lo impone el taylorismo. Por ejemplo. ¿No? En la línea de producción. Hay un espacio determinado. Para hacer tu trabajo. Hay un espacio determinado. Donde está la familia. Hay un espacio determinado. Y la gente no viajaba tanto. ¿Por qué no viajaba tanto? Porque se acumulaba de bienes. Entonces no podía llevar todo. Digamos. No había la posibilidad de ser cosmopolita. Es decir. De ser. De viajar hoy acá. Mañana allá. No había esa posibilidad de movilidad. Entonces. Era fuertemente centrado en el espacio. La modernidad sólida. El tiempo. Digamos. Estaba medio como congelado. ¿No? No implicaba demasiado. ¿Por qué? Porque yo elegí una casa. La elegía para siempre. Entonces en ese sentido. No se puede situar demasiado en una temporalidad. El tiempo era limitado también. Porque si yo quería comunicarme con alguien. Tenía que viajar. Hacia donde estaba esa persona. Es decir. El tiempo era algo. Que era pensado. Estaba limitado por el espacio. Por la distancia. ¿No? En realidad. No es un impedimento de tiempo. Comunicarse con alguien. En la modernidad sólida. Sino un impedimento de espacio. De acercarme. El auto por ejemplo. Surge el auto. ¿No? Como el principal intento de liquefacción. De este sólido que era el tiempo. El auto empezó a permitir las primeras movilidades. Rápidas. Sin embargo la posmodernidad ya no se habla de movilidades rápidas. Sino de instantáneas. De la instantaneidad. Cambia la noción de tiempo. Lo instantáneo. ¿Qué permite lo instantáneo? Borrar el espacio. ¿Por qué? Porque permite estar en simultáneo en distintos lados. Yo puedo estar ahora acá hablando. Pero puedo estar. Estoy en su casa. Del que me está mirando. Estoy en la casa. Hablando en ese momento. Por más. Es decir. Estoy en dos lados simultáneos. Es decir. El espacio ya no es un impedimento físico para las personas. En ese sentido. La categoría de espacio desaparece. La categoría de tiempo pasan a ser momentos. ¿No? Uno escucha a las parejas por ejemplo. Tener un buen momento. ¿No? Se juntan para tener un buen momento. Entonces. El tiempo. En la posmodernidad. O la modernidad líquida. Es pensado. Como una sucesión de momentos. De momentos. Y que duran. Como algo instantáneo. ¿No? Que no tienen un espacio definido. Entonces. Las personas buscan movilizarse. No quieren estar en el mismo espacio. No quieren comprar una casa de una vez y para siempre. Entonces. En ese sentido. También las propiedades cada vez se hacen con materiales más precarios. Cada vez más simples. Ya no se hacen catedrales. Castillos y cosas. Para perdurar en el tiempo. Como no sé. Como los edificios antiguos. O de la época victoriana. Ya no es necesario eso. O construir con materiales hipersólidos. Y pesados. No. Ya no es. ¿Por qué? Porque las personas no buscan vivir en una casa toda su vida. Buscan moverse. Conocer. Viajar. Tener pocas cosas que las aten a un lugar espacialmente. ¿No? Entonces las categorías de tiempo y espacio también van mutando con el tiempo. Bueno. Básicamente podemos hacer. Dejarlo acá. El tema. ¿Por qué? Porque es como las variables principales que se van a encontrar en el texto. Y lo mismo que digo siempre. Si les interesa. Se puede conseguir este texto ya en internet. Y bueno. Y es un texto barato. Igualmente. Si lo quieren leer. Así que se los recomiendo. Y es un libro que es muy actual. En ese sentido. Bauman parecería ser como que se adelanta a la época. Y las categorías que él nos da. Que nos presenta. La de lo líquido y lo sólido. Permiten pensar todas las cuestiones tecnológicas que empiezan a. Que siguen surgiendo. No solo permite esta cuestión de la red. O de todo conectado. O etc. Pensar por ejemplo la globalización. Que él lo planteaba en su momento. Sino que empieza a permitir pensar las redes sociales. Y también permite pensar lo que es el whatsapp. Y probablemente nuevas cosas que vayan apareciendo. Entonces me parece un texto que es sumamente importante. Porque nos permite entender el mundo en el cual estamos viviendo hoy en día. ¿No? Las características. Y también nos permite entender cosas que nosotros por ahí damos como supuestas. Por ejemplo que es un valor viajar. Hay que moverse, hay que viajar. O por ejemplo, no sé. El hecho de cambiar de empleo constantemente. O el hecho de tener 200.000 contactos. Y cosas que uno las da como naturalizadas. Pero no son tan naturales. Entonces me parece que en ese sentido nos permite repensar ciertas cuestiones. También el tipo de educación que estamos teniendo. Si queremos formar. En mi caso también tengo una tarea docente. Así que si queremos formar productores, consumidores, sujetos críticos. ¿Qué es lo que queremos formar? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Así que bueno. Me parece un libro sumamente interesante. Así que bueno. Si lo quieren. Les invito a leerlo. Y bueno. Espero que les haya servido esta breve explicación. Nos vemos en un próximo video. Y si les gusta. Le pueden dar like. Gracias.